Yo sentí que Segría hacía métricas muy básicas Mucha rima, poco sentido a veces como Reiter Pero Reiter si rapea Bueno, para empezar Segría no hace métrica Lo que hace Segría es multisilábica A partir de ahora La gente que me quiera debatir sobre freestyle Y tenga cero capacidad de análisis Y definición Sobre freestyle No sois lo suficientemente óptimos Ni dignos de mantener una conversación De freestyle conmigo, así lo digo, lo siento Si me venís a tocar los cojones Y encima no tenéis ni puta idea, ahí tenéis la puerta Porque si ves multipreparadas Un tío que se va permavaneado, por ejemplo Así, tan sencillo ¿Por qué? Porque no tenéis ni puta idea La pena que me pareció el de Segría con el del Vennet ¿Qué coño es? Es que no tiene nada que ver Vennet hace métricas Segría hace multis Pero si tú a Segría Lo puedes equiparar con Zasco Con compare Porque juegan a lo mismo Es como si tú me dices Comparo a Casemiro con Diego Forlán ¿Qué? 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 ¿Qué tiene que ver? Comparo a Joan Black Con Lionel Messi ¿Por qué? ¿Crees que hay tanto desconocimiento Sobre el tema de las multisidávicas? Porque es el grado de complejidad En las batallas Sumun De complejidad La gente Piensa que rimas cabrón Con patrón Pero claro Luego cuando Escucha a un tío que dice Soy el Nacho Argentino Con un guacho atrevido Te pongo un gancho revertido Y mira La última no la ha hecho Fíjate Se me ha ido una sílaba La gente no sabe Que estás rimando las sílabas Nacho Argentino Son seis sílabas Guacho Atrevido Ellos piensan que haces Ido, ido Ese es el punto Ese es el punto Y la gente no lo sabe Y si no lo sabe La gente que está metida en batallas Imagínate la gente Que las ve por primera vez Si es tan complejo ¿Por qué lo sabes hacer tú? Porque yo llevo escuchando rap Y escuchando a los chavales Y rapeando también Estamos en 2023 Más de 13 años Que yo sepa hacer una multisilábica No quiere decir Que ellos no hagan las multisilábicas Al máximo nivel Claro Yo sé hacerte una multisilábica Sí Te puedo hacer un padrón de multisilábicas Sí Yo soy freestyle profesional No Pero tú también puedes clavar un pincho Sin ser futbolista profesional ¿No? Claro Pero bien No se te da más Si te falta flow Bueno En el último En el último Las multisilábicas No he traído dentro de las métricas No Se entraría en el apartado de skills Pues realmente La diferencia de las estructuras O de las métricas Es Una métrica es Te vengo a ganar cabrón Porque Te gano en la masía No me puedes ganar en el patrón Por cómo lo hacía Estoy haciendo A B A B No hay Un conteo de silábicas No hay un conteo de sílabas Eso es una estructura Eso es una métrica Pero Si yo te hago Eh Decirme una palabra La que queráis Una palabra Una palabra Chat A ver si me sale una silábica Fácil No me digáis una muy larga Algo normal Paranomasia Es que claro Esa como tiene el IA Mira Mondongo Es que el mondongo Ya se puede confundir Con univocalismo Minúsculo Minúsculo Eh Titus Brusco Ya está I U U O Estás haciendo ahí Rimar las sílabas En lugar de la última Ese es el punto No tienen absolutamente nada que ver Las multis Con las métricas Como no tiene nada que ver La paranomasia O las mal llamadas asesorantes En las batallas Que otra cosa Una de las cosas que me han dicho En mi freestyle En el último que subí Que es tal Muestro mi mejoría Haciendo freestyle Ya sé que la gente Pues al final me va a criticar Yo me puedo hacer El mejor freestyle de la historia Que sería criticado igual ¿No? La cuestión es que Habían comentarios como en plan Diciendo Hostia Pero si no rima nada Rodrigo para el frizz Como Urco para los 100 metros Con valles En plan What? Como tal Vi muchos comentarios de Pero si no rimáis En plan Hostia Mulo y Milo Riman ¿Sabes? Y Malo Riman Y Melo Rima ¿Sabes? Y de verdad Que yo no creo Que hago tan mal freestyle En comparativa A mucha gente Lo que pasa Que a mí se me mire Con otras varas O con otras varas Porque yo claro Como evalúo el freestyle Súper estricto Piensan que Yo también Tengo que ir En base a mi Criterio O evaluación Y nada mal Dejo de la realidad No tiene por qué Hablo sobre las bases Un hecho no rapea Yo Mira Yo sin ir más lejos Pienso que rapeo Más que Alex Por ejemplo O sea Creo que rapeo Más que Gazir Por ejemplo O sea que Los raperos Que no rapean Creo que rapeo Más Sin ser rapero Evidentemente 100% Calentada Bueno Yo los he visto Rapear en persona Y te digo lo que hay Hombre Nada que ver Ahora Rapeo más que Benet No Rapeo más que Nacho Argentino No Por supuesto que no Pero por supuesto Y ya Va sin ego Ya la delego La delego La delego Es que no es ego Que es verdad Que es verdad lo pienso Y luego me meto a un estudio Y con el túnel también Creo que le doy mil vueltas Le doy mil vueltas Pero es eso Pues me miran Cegados Obvio Claro Cuando haces lo de Pila pala pelo Muchas veces no queda bien Aunque sea una figura literal O lo que sea Bueno Creo que en Babieca Es donde Donde se ve que Empleándolo bien Totalmente Ves que si queda guay La verdad Yo creo que en Babieca Se ve claramente Donde La paranomasia Queda muy bien Es un montón Es un montón Esto lo hace otra persona Y estaríais todos Con el chucho al aire Lo haciendo así Pero como soy yo El que lo hago Es como en plan Bueno Nada más está fresquísimo Con ese estilo Muy fresco la verdad Muy fresco Muy 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 fresco ¿De verdad que piensas Que eso es bueno? Hombre Pues realmente Tú si haces el análisis bien Dime tú Dime tú esto Mira Mira cuántas Mira cuántas paranomasias Mira cuántas paranomasias hago Mira cuántas paranomasias hago Comprometa A par de freestyle emotivo Le cerré el pico Y a mí me molesto De correr de los picos Paco Cada sábado Que salgo peco Se que una sola noche Me sabe a poco Poco Pónganse a la cola Hola Kilo culo Calle Cole Kelo Kale Kalo Kalo Manos un montón A nivel paranomasias Que no pueden meter más Yo personalmente Esto No se lo había visto A ningún rapero Es algo novedoso Y algo que Como tal Yo no se lo he visto A ningún rapero Nunca se lo he escuchado A ningún rapero Como mucho Como mucho El minus Hace muchísimo tiempo Pero sin hacer tantas Sin meter tantas Entonces claro Esto se lo saca Cualquier otra persona No increíble tal Me lo saco yo Bueno Vale Ok Fantástico Guay De locos Mira te digo Da igual Yo me puedo sacar Una multisilábica de 11 Como por ejemplo En 10k Que da igual Si es que da absolutamente Lo mismo Mira Un tema que pasó Muy desaparecido En verdad 32k 32k Para el tribunal Para el tribunal James ten mi criterio No profesa igualdad Ni el ministerio En verdad Igualdad, crimen y misterio En este ritual Admiten privilegios En fin Es un montón Ahora bien Pues no suda la polla ¿Por qué? Porque lo hago yo Y no lo hace mi rapero Favorito ¿Entiendes? Floja Bueno Me parece una barbaridad A mí en lo personal Me parece una barbaridad Para el tribunal James ten mi criterio No profesa igualdad Ni el ministerio En verdad Igualdad, crimen y misterio En este ritual Admiten privilegios Bro No es disfrutable Con el tipo de voz Pero si es eso Si al final No, es que Si haces para nomás Es mal Es que si haces Multisilábica Mal No, es que luego Tu tono de voz Es que Bueno, vale Luego cuando otra gente Me dice No, tu tono de voz Muy bueno No, pero tú en el tal La cuestión es Que yo si me paro A escuchar todas las críticas Que tratan de hacerme Es como en plan Vale Luego pones Mi tema de Bubaloo Lo pones en una ía Y lo canta Bad Bunny Hostia, temazo Increíble tal No sé qué Si la cuestión es ¿Quién lo hace? También es Es que muchos nos están acostumbrados A reconocer una multi tan larga Ya Tal vez Es que yo también espero mucho ¿Cómo decirte? O sea Espero mucho del oyente O sea Yo cuando hago música Espero que se reconozca Lo que hago Con el sentido que le doy Y luego es que es otra cosa Totalmente distinta Por ejemplo Yo cuando dije Antes fumaba hojas Vétate hachís Ahora CBD De tranqui Miquel Y fuck police La gente hermano Ni entendió lo que dije Ni lo que quería decir Ni nada Y era con plan ¿Vale? Igual que cuando dice Las paranomases de aquí Local o culo Jaja Dice que se vende por un culo Estás llamando tonto a la gente No Les estoy llamando ignorantes Porque la gran mayoría Lo sois Es el problema Que como Hay una libertad de expresión Muy grande A día de hoy En el siglo XXI Hay mucha gente Que se cree Con la autoridad Y la potestad De opinar Como si fuera experto En la materia Y nada más Lejos de la realidad No tienen ni puta idea Porque les hablan De una multisilábiga Y no saben Lo que es una multisilábiga ¿Entiendes? Y les dices Que es una estructura Una skill Pero si es que Espera mucho de la gente Cuando tú tienes un jurado Llamado Noul En la FMS España Que piensa que el doble tempo Es una skill Y es en plan Ah, muy bien Fantástico O sea, somos unos ignorantes Y tú eres muy sabio Ande para allá Sí En el freestyle sí La gran mayoría Sois muy ignorantes Y yo sé mucho de freestyle De otras cosas no Pero de freestyle sí O sea, por eso me veis ¿Entiendes? No es que yo sea el puto Ah, me voy a ser muy sabio No, es que yo En cuanto a freestyle se refiere Sé mucho Porque llevo mucho tiempo viéndolo Porque llevo mucho tiempo consumiéndolo Estudiándolo Y viendo lo que hay Por eso me consumís Y por eso estáis aquí Si no, iríais a ver A K013 ¿Entiendes? Básicamente Ya está No hay más Si no, no estarías viéndome Si tú piensas que tengo un criterio nulo No vienes a verme Ya estaría Y venís aquí muchos a aprender Y preguntáis cosas Y esto y lo otro Además Tengo porque me agrada Escucharte con lo corta Ya Y porque probablemente Quieres nutrirte de mi opinión Si a mí me lo podéis vender Con el eufemismo que queráis Que sí, tiene buena comunicación Tal, esto, lo otro Pero ayer no habían 15.000 personas Por una casualidad No es que de repente Ayer hubieran 15.000 personas Viendo la Red Bull Conmigo Porque bueno Porque saben que yo me doy cuenta De ciertas cosas Que ellos a lo mejor No lo ven A priori Y cuando digo Miraos esta multio Miraos esto Esto hace referencia a Explica lo de Gacir Tío, rapea No, para mí Gacir No rapea O sea, como tal No rapea Fluye bases De la manera que puede Pero Gacir Para mí Ni es rapero Ni rapea Para mí rapea Zasco ¿Entiendes? Para mí rapea Bennett Para mí rapea Nacho Argentino Para mí rapea Acru Para mí rapea Acapella Pero Gacir Como Alec No rapean Ninguno de los dos Ni rapea Alec Ni rapea Gacir Tratan de fluir Base Lo mejor que pueden Lo mejor que pueden De una manera muy Batallerística Alec lo reconoce Titus rapea Pero Titus ¿Qué va a rapear? Titus es un monólogo Constante De chistes ¿Entiendes? Chuty como tal No tiene un flow rapero Tiene un flow Batallero Pero tiene más musicalidad Que Gacir Por ejemplo El Leto El Leto por ejemplo No fluye una base De doble tempo A duras penas Porque las bases De doble tempo Requieren otras cosas Y además tiene un relleno Muy tocho MP es una banda MP es que es un artista O sea es que MP está por encima De la etiqueta de rapero Está por encima ¿Cómo se diferencia A quién rapea De quién no? Muy sencillo O sea te lo voy a poner Muy fácil ¿Vale? Tengo lista para el shot Traje mis haps Traje hip hop Tengo mis raps Ese es mi rol Será el real Méticos de Wow Pasé mucho tiempo Buscando los flows Entrando en los shows Entrando con George Mis piernas en elito Para escapar de los cops El loco dance drop De mi espalda La gente lista para el shot En lo de robot Mira que hay que ser pesado A ver pensemos Yo porque estoy robotizado Porque en el formato Nunca he fallado Hasta el que quiere criticarme Solo puede darme al arco ¡Viva! 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 Tiene a tu disquera Les conviene que aquí afuera Se te prende un zafarrancho Con un rapper Ya de veras Quieren la sopa Pero dejan la verdura Te acuso públicamente De apropiación de cultura Porque atrévete Era pa' meñar cintura Y de repente Un día te dio Por creerte el don De la escritura ¿Me lo jura? ¡Nah! Ni pa' tanto Calle 13 Esto va a dolerte tanto Yo voy a toda Con la cualquiera Aunque no la tengo al cuerpo Lo siento Yo llevo dentro Su dialecto Todos esos conceptos Te puedo hablar Hasta en esperanto Porque yo soy la esperanza De todo el vocabulario Que estoy teniendo Lo puedo hacer a la vez En tres lenguajes De traje Chocar al suelo Y defragmentarse en mi letra Piden luz Y soy un láser Drogamente asalta a Fawc Echa clave de escupe Es conocedor de enlace Como un portador del trance Que hace que la bala calce En el punto G de la frase Creo que he contestado tu pregunta Pero si quieres que te la desarrolle Básicamente es Tener un buen Oído educado Básicamente Estás comparando Un tema y una batalla ¿Qué tendrá que ver con lo? Justamente ahí está El kit de la cuestión Justamente eso Eso lo es todo Eso lo es todo Eso es todo Eso lo es todo Solo O sea Con este minuto y pico Es la cátedra Exquisita Perfecta De lo que es rapear Y de lo que no es rapear De lo que es un rapero Y lo que no es un rapero ¿Por qué comparas temas grabados Con batallas? Justamente ese es el punto ¿En la batalla no hay raperos Según tu criterio? Sí Hay raperos que batallan Sobre todo antes Pero ahora no es La tónica general Ahora tenemos batalleros puros Haciendo batallas Antes los raperos Hacían batallas El Zatu Por ejemplo Piezas ¿Entiendes? Si el ejemplo lo tienes ahí Yo no te tengo que poner Una batalla contra otra batalla Te estoy poniendo un tema Que te puedo poner también Una batalla de clan Y te puedo poner una batalla De Nacho O te puedo poner una batalla Del que sea ¿Ok? Bajo tu lógica Entonces pene no rapero Pero hay Hay pequeños casos Donde se rompe Se rompe la regla Obvio Es la excepción Que confirma la regla ¿Entiendes? Ahora ponte el tema de Gacir Para ver si rapea Nunca en la vida va a rapear ¿Que nunca? Que es que Los batalleros haciendo música Aunque suelen un bombocaja En un tema No son raperos ¿Entiendes? Yo por ejemplo No soy rapero Eso es así de sencillo Entonces que hacen Fluir las bases Con un flow batallerístico Con un flow batallero Lo mejor que pueden Pero nunca en la vida Van a ser raperos Ya está Literalmente Toda la era del preparone Eran raperos Haciendo batallas Y ahora son batalleros Haciendo batallas Si eso es a lo que voy Que es que Esto Que os he mostrado ahora Esto Es otra vaina Pero te consideras artista En Twitter Y lo soy Soy artista Porque creo Creo cosas ¿Ok? Pero no soy rapero Y nunca me voy a considerar rapero A pesar de que sigo Ciertos códigos Del hip hop y tal Pero yo no soy rapero Ni lo voy a ser nunca Ni quiero serlo Pero cuando me habláis Oye, ¿por qué este rapero? O este es no sé qué O este lo otro Salta a la vista Real reconoce real Punto número uno Y punto número dos Tú si tienes un oído Y lo empleas Tú lo ves Lo escuchas Y creo que Lo reconoce sencillo Zaina por ejemplo Es otro ejemplo de rapero Por ejemplo Zaina Es un tío Es un tío que no rapea nada Ven a rapear un montón Y es freestyler Y no tiene temas Será a lo que voy Asesino no rapero Me parece una fumada mano Nadie ha dicho que Asesino Sea o no rapero Asesino justamente Es uno de los tíos Que rapea muy bien Muy bien Siendo batallero Pero es como la fusión de ambas Es un MC Es batallero y rapero Porque es que claro Esto no es uno más uno Es dos Aquí es que depende De muchas cosas De muchos factores Esto no es tan sencillo Como Ah, este es rapero Entonces por ende Este también Ah, o este es batallero Por ende Este si es batallero Este también No Hay Batalleros que solo batallan Hay raperos que solo hacen temas Pero también Hay raperos que hacen batallas Hay MCs Tíos que son muy buenos Batallando y haciendo rap ¿Entiendes? ¿Fruir bien una base Te hace ser rapero? No No necesariamente Porque para empezar No cualquier tipo de base Pertenece al rap Yo a veces Explicando este tipo de cosas Me para a pensar Y digo ¿Qué mal estamos? Estábamos Estábamos muy malitos El doble tempo es algo del rap Porque yo ya Me bajo Yo ya no quiero seguir Esta conversación Lo siento Yo esta conversación No la pienso seguir más Yo hasta aquí he llegado Hasta aquí he llegado Yo hasta aquí he llegado Gracias.